¡Tómense una águila y busquense una prepago y a culir! ¡Hey Naruto Shippuden Costeño! ¡Sisas, cole! ¡Pinque, primo hermano! ¡Muestre su raza! ¡Muéstrala! ¡Hey, aguanta el burro ahí! ¡Aguanta el burro, cole! Revisa si estás suscrito y si no, suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para que el YouTube te avise cada que suba video. ¡Coles, un día tranquilo, chévere, bacano, relajado! La gente de las deas relajada también. ¡Todo bien, todo bien! Dijo el pibe ya. ¡Marica, en ese día tan perfecto se le aparece Pain de los inquietos del vallenato a un grupo de coles y ¡Chuas! Eso fue puñalada de una. De una le caen dos coles para que el otro vale fuera y reportara la vaina. ¡Pero qué va! ¡Ay, aléjate de mí, no me hagas daño! ¡Bri, bra, lo revienta! Y el otro le hace el Ben Amino Jutsuike. ¡Chuas! ¡Clava! El vale estaba listo para entrar a la aldea con su combo. ¡Ya, herda, cole! Pero la aldea tenía cule barrera que detectaba a todos los coles que entraban o salían. ¡Marica, el Ben dice que hondien a la lea y ya estando allá adentro los invocara para despistar que solo había entrado uno ya. ¡Dicho y hecho, marica! ¡Chuas! La manda y en efecto detectan la juega. ¡Se metieron los piratas terrestres, marica! ¡Allá adentro, bra, los invoca la lea y empieza cule ataque terrorista para encontrar monos. ¡Marica, la lea también saca cule de sin pie, mameyú! ¡No le había un gordo que absorbía los ataques y otro que se sabía el ¡Es tuya, mi vida, no Jutsuike! ¡Es tuya, mi vida! ¡Lo deja listecito! Los coles estaban preguntando por el mono firme. ¡Un día recibí tu carta! ¡Quise leerla y era un hoja y blanco! ¡Pojitos, marica! ¡Iban por él! El chicanero y la rola se dan cuenta de boroló y pullan el burro. ¡Ey, esos coles estaban formando la que te conté! Y de una los pelados activos en la jugada. ¡Ey, el sin pie iba a matar a una viejita con su nieta y ¡bra, la rola le pega su trompa! ¿Todo bien, cucha? ¡Sí, mijita, gracias! Coles, de una le informan a Patricia que no, que se metieron los acachoxis y están haciendo un mierdero. ¡Ojalá le hace acuerda de la profecía del viejo zorro y de una dice que llamen al mono, ajá, pa' ver qué es lo que es, coles. ¡Ey, los viejos y el Danz Uribe también pillan la vuelta! ¡Nos están atacando en nuestra propia casa! ¡Qué falta de respeto, homen! ¡Ey, un mames sin pie iba a cascar a la lea de la Sumartín y llega el chicanero! ¡Juaz, juaz, juaz! Lo coge con la sombra del solazo costeño y lo explota con cules puñales con papel papabomba. Con eso era mucho mierdero. Creo que este es el soundtrack perfecto para lo que estaba pasando, marica. ¡El vendaval! ¡Tiende a tu malo crecho! ¡Ay, mi mamita! ¿Dónde me meto? ¡Cole, cule, poco de víctimas y gente de partida! La vaina estaba maluca, compadre. ¡Ey, Patricia le dice al sapo que vaya y la avise al mono! ¡Yerda! Pero llegan los viejos y le dicen que no porque el mono todavía era un pelo roto y eso era ponérselo a Kachowski en bandejita de plata. ¡Cole, Patricia se pega, cule, en puta! Y se va en cule, viaje mental. Les dice que respeten al mono que el ballet ya ha pasado por lo suficiente como para que lo trataran con respeto. Un par de viejos hijueputas influenciados por el Danz Uribe. ¡Bri, bra, los revienta! Y recuerdo una vez que el gran Cacicague les dio un consejo de vida y que... El Cacicague también les dice que creía en ellos y que el ejemplo suyo era su viejo y el ejemplo tuyo yo soy. Que creyeran en el ballet, les dice Patricia que lo estaba dando todo y que creyeran en la nueva generación de Chirre Ninjas. ¡Yerda! Los viejos quedan como que Uy, Sonaki y le dicen que haga lo que le diera la hijueputa gana y se van. ¡Ey! Llega la asistente enseguida y le explica que las varillas que tienen esos coles son receptores de chacra y puede que alguien los esté controlando desde lejos como si esa vaina fuera una señal de radio, cole. Le dice al sapo que le avise al mono y a los otros que la acompañen que había que proteger la aldea y la despegan. ¡Marica! Pero cuando el sapito se iba... ¡Chuaz! La grandísima gonorrea del Danz Uribe, cole. No crean que va a ser lo que le dé la gana, princesa. ¡Cole! Patricia saca al gusano enónima a Meyugop para que curara a la gente. ¡Ey! Los coles seguían peleando y preguntando por el mono pero nadie les decía un culo. Yer del Payne pilla al Liru Kakorro y le pregunta por el mono y el Vale le dice que ni si le daban un puesto en larga día le iba a decir algo. Yer del Payne le manda culo de visaje enseguida pero ¡bra! Le para el viaje al Kakashireti que... Lo que con él es conmigo, causa. Le dice al Liru Kakorro que la despegue que él solito se iba a levantar a puñalar con él. Y le dice al Payne que... Compa, y aquí ninguno es sapo ya. Por eso nadie te va a decir dónde está el Vale. Bájate de esa nube. Ey, le parte la varilla. ¡Bring! Y el Vale le manda culo de pata pero se la saca y ¡fuá! Saca culo de pared y el Vale ¡chuás! Lo clava, ey. De unas eléctricas a ribedori. El Vale siente el yucazo. Y pa' encima. Y pa' encima. ¡Bra! La pela, marica. Ey, otra vez pa' encima. Pero el cole, ¿y qué? Ay, aléjate de mí. No me hagas daño. Lo manda a volar, marica. Se para firme el Kakashireti y ¡fuá! Saca el perro eléctrico de ribedori. Pero nada. Yerda le llega otro cole y manda culo de pata suegra. Bra, bra, bra. Pero cuando se vea al Kakashireti atrás le manda culo de viaje. Pero nada. De unas se acuerda del viejo sapo que le dijo que el Vale tenía la vista compartida ya. Marica, ese otro cole se pone en modo Chirrete Supremo y el pain de unas y que... De unas el Kakashireti saca culo de cadena. Pero qué va, esa vaina estaba potente. Yerda, cole, culo de puñalad. Pero qué va, ese era un cole de eléctrico de ribedori. Marica, cuando sientes que le mandan dos trompajes de bienestarina a dojutsu. El gordo con el pae, cole. Yerda, el Kakashireti sale y les dice cómo funcionan los poderes de los coles. Ey, les arma, carrea ese cole y estos coles acá le tiran de toda monda. Pero a toito les para el viaje como si se tratara de brujería. Yerda, el Kakashireti le hace culo de truquito con un puñal y una bolita que tenía un pego de burro harto de totumo. El Vale se da cuenta de que después de usar el poder había un pequeño tiempo para poder usarlo otra vez y planea una vaina. El Vale otra vez para encima y cuas, le sale el Kakashireti con culo de puñalad y brah, lo revienta por allá, cole. Ey, cuando le va a meter su puñalad le caen las dos bolas de bienestarina a dojutsu y brah, también lo revienta por allá. Pero lo cogen con culo de cadena y allá va el Kakashireti con culo eléctrica a ribedori. Ey, se cubre con el otro cole y forcejean y forcejean. Pero nada, ey. Y a toito los casca ese cole. Ey, coge culo de clavo y se lo manda el Kakashireti. Adiós, luz. Ey, el cole se va y cuando el gordo se despierta pilla que toditos estaban listos y revienta a llorar ese cole. El Kakashireti quedó vivo y le dice que deje de llorar y vaya y le avise a Patricia lo que sabían del enemigo. Marga, pero el otro cole todavía tenía energía y saca culo en mama de matasuegra y huás, se lo manda y pega a correr gordo, cole. Marga, el Kakashireti estaba en las últimas y si usaba su poder quedaba listo. Pero el cole, huás, viciaringa a nivel 2 y barranca muy. Huás, desaparece la vaina. El bale con el barranca muy se había salvado antes del clavo. Ajá, ustedes saben que esa técnica conectaba al mundo con la otra dimensión llamada barranca bermeja. Ey, ese cole se va en culo de viaje mental. Ajá, ya estaba en las últimas coles, se encuentra con el bae y brisbra, queda listo. Ajá, todo chirrete le llega su dosis de basú coletal. Cole, Patricia se da cuenta de la vaina y coge culo de rabia, marga, que impotencia. Le mete culo de trompa a una pared y la ripia todita. El gordo llega y le dice la vaina del enemigo y ella le dice que lleve al bae para que lo atiendan en el campo que todavía se podía salvar. Pero el kakashirrete sí, ya estaba listo, cole. O a mani, no te tocaba. Después se forma culebololó, pero eso es en el próximo capítulo. Se las dejo ahí un cacique. Si te gustó el video, déjate un like por ahí bien bacano. Comenta tu parte favorita, cole, tú sabes cómo es. Y suscríbete, es importante que te suscribas. Recuerda que puedes ser colaborador del canal y así apoyarme a seguir hablando. Saludito especial para los colaboradores del canal, para Arturo Barria, mi bro Ryan Boy, Marla Maestre y el viejo Warmon. Saludito también para los coles del Instagram. Si quieres que te salude, sígueme por allá y participa en la dinámica, mani. Un saludito para Álvaro, carajo, mani, cuánta formalidad. La buena, un saludo. Para Antonio Loboa, que me manda las mejores energías. Bendiciones para ti también, manito. Gracias por ese apoyo incondicional. Para el viejo Yamil, que me saluda desde la de Arcemento, Barranquilla, compadre. Calor y cemento. Saludo, cole. Barrera Mario, que le manda saludos a Valentina, que dice que va a dormir como a la morrocoya. Con la cabeza adentro. Y para Aymar, que me saluda desde Ayapel, Córdoba. Un saludo, mani, estamos llegando lejos, fría, Ayapel. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en Twitch. Hago los directos más, la Gáver, cae por allá, se las dejo el cacique. ¿Qué?